Bienvenidos, hoy día vamos a trabajar con el objeto model, propiamente tal. Vamos a ir a los Packages, vamos a crear una carpeta Models, dentro de App. New Package, con clic derecho en el Package Base. Es importante que estemos dentro del Package Base, igual que Controllers. Models. Y vamos a crear un Poho, una clase simple de Java. Por ejemplo, Usuario, finalizar. Bueno, un Poho es una clase simple que contiene atributos para sus datos. En el caso de usuario, nombre, apellido, email y sus respectivos métodos, getter, para poder acceder a este atributo, al valor. Y el set, para poder modificar. Puede implementar interfaces como serializables, interfaces de Java, propias del core. Pero no de algún framework, por ejemplo, de Spring o de Ethernet. Algún framework que acople a esta clase. Básicamente la idea es que sea completamente desacoplada de cualquier framework o API. Que no herede, ni tampoco implemente ninguna interfaz externa. Bien. Por ejemplo. Nombre y apellido. Por ahora, simple. Vamos a crear los métodos getter y setter. Clic derecho, source, generar getter and setter. Marcamos apellido y nombre. Va a generar get y set por cada uno. De forma automática. Y guardamos. Nos vamos a la clase control ahora. Vamos a crear un método handler distinto para no utilizar el mismo. Vamos a variar. En vez de utilizar getMapping, utilizamos requestMapping. Solamente para variar. También si quieren pueden utilizar get. Da lo mismo. Perfil o detalle. Recuerden que por defecto, si no se indica el atributo method, por defecto es get y no post ni cualquier otro. Get. Retorna el nombre de la vista. Recuerden solamente el nombre lógico sin la extensión. La extensión, el punto HTML lo maneja por debajo, de forma automática. Y lo va a ir a buscar siempre a recursos templates, que es la raíz. Si la vista está en un directorio dentro de templates, lo podemos indicar dentro del ratón. Por ejemplo, algún directorio es large la vista index. Perfil. Perfecto. Entonces a través del objeto model, guardamos el usuario. Le damos un nombre. Recordemos que con este mismo nombre lo tenemos que llamar invocar en la vista. Y acá pasamos el objeto usuario, la instancia. Pero esta instancia la tenemos que crear. Perfecto. Pero obviamente hay que importar usuario. Ya que está dentro del package models. Y acá pasamos el objeto usuario, la instancia. Pero bien, hasta el momento pasaríamos el objeto vacío. En el fondo sin el nombre, sin el apellido. Tenemos que pasar a asignar el nombre. Por ejemplo. Perfecto. Si bien un ejemplo súper básico, pero ya estamos trabajando con un objeto. Un objeto que representan datos de nuestra aplicación. En este caso, el usuario. Ahora lo estamos creando de forma manual. Pero básicamente, en la práctica, esta instancia viene de una consulta de la base de datos. Por ejemplo, utilizando Ethernet JPA. A través de una clase repository, de un service. Cosas que vamos a ver después. Por ahora, partamos desde lo simple para entender los conceptos. Entonces, para resumir, tenemos el controlador, nuestro objeto de negocio, el modelo. Y se lo pasamos a la vista. Retornamos el nombre de la vista. Ahora tenemos que crear perfil.html. Copiamos el nombre. Pero vamos a guardar primero el controlador. Nos vamos a Template. Clic derecho. New. Otro. Buscamos web. HTML file. Siguiente. Y cambiamos el nombre por perfil.html. Finalizar. Perfecto. Pero recordemos que las vistas de Timelift tiene que tener el Nespas. Así que lo voy a copiar de Index. Y lo pegamos acá. Cambiamos acá el Charset. A UTF-8. El título. Cualquiera. Por ejemplo, vamos a IndexController. Vamos a copiar el ModelAtributeTítulo que tenemos en Index. Lo pegamos acá. Pero colocamos acá otra cosa. Y le concatenamos con el método del string concat. Usuario.getNombre. Volvemos a perfil. Acá. THText. Título. También podríamos tener un H1. Acá faltó el espacio. Perfecto. Ahora bien. Tenemos nuestra plantilla. Tenemos que mostrar los datos del usuario. Por ejemplo, podríamos utilizar un Span. Básicamente para mostrar en HTML un texto. Y dentro de este Span. TH dos puntos text. El valor. Bueno. ¿Cuál sería el valor? Signo peso. Las llaves. Y el objeto model. Del modelo. Que sería el usuario. Recuerden que se tiene que invocar con el mismo nombre. Respetando mayúsculas. Minúsculas. Minúsculas. Plurales. Singulares. Etcétera. Se tiene que llamar idéntico. A como lo guardamos acá. Usuario. En singular. Usuario. Pero quiero el nombre. En el punto. Estamos accediendo. A la propiedad nombre. Pero a través del método yet. Por debajo va a invocar el método yet nombre. A pesar de que solamente indicamos nombre. Como si fuera el atributo de la clase. Omitiendo el yet. Vamos a copiar. Vamos a pegar. A apellido. Y vamos a guardar. Vamos a levantar nuestra aplicación. Bien. Acá tenemos app index. Si queremos ingresar al detalle del usuario. Sería app perfil. Recuerden que app es para todos los métodos del controlador. Y si vemos el controlador. Tenemos perfil. App perfil. Perfil del usuario Andrés. Andrés apellido. Bueno. Acá le puse Andrés apellido. Lo cambiamos por Guzmán. Guardamos. Actualizamos. Perfecto. Entonces ahí estamos trabajando ya con un MVC simple. Tal como vimos en la clase anterior. Con este objeto. Que es parte de la lógica de negocio. Pero lo vimos de forma simple. Para partir. Recuerden que este objeto usuario. En la práctica. En un proyecto real. Obviamente viene de la persistencia. A través de una consulta en la SEATO. Utilizando JDC. O Ibernet con JPA. En fin. Bueno. Por ahora. Quedamos hasta acá. Y la próxima clase ya. Vemos. Las directivas. De timelift. If. Para validar datos. Y for. Para iterar una lista. Por ejemplo. Una lista de usuarios. Pero eso ya lo vemos más en detalle. En la próxima clase. Por ahora. Nada más. Nos vemos.